Cambiará tu vida y tu corazón Al escuchar a tu nombre en boca de ese amor Sentirás que un beso se entrega con pasión Y tocarás el cielo por alguien que llegó Como se te nota, no te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me paso contigo amor Enamorearme ahora Cambiará tu vida y tu corazón Al escuchar a tu nombre en boca de ese amor Sentirás que un beso se entrega con pasión Y tocarás el cielo por alguien que llegó Como se te nota No te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me paso contigo amor Enamorarme ahora 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 Enamorarme ahora